Hola, buen día. Mi nombre es Gustavo Mayorana y este es el curso para introducción a la programación web en PHP y base de datos de MySQL. Para los que no conocen el término MySQL se suele pronunciar MySQL, o sea que podemos decir indistintamente MySQL o MySQL. Bueno, vamos a comenzar con un repaso rápido de cómo se envía un formulario, ¿sí? Principalmente, bueno, acá tenemos un ejemplo de campo de texto en donde, bueno, introducimos un input con un type de tipo text, ¿sí? Esto se va a ver reflejado en este campo de texto. Por ejemplo, vamos a poner mi nombre, Gustavo. El sexo masculino, o sea, bueno, este es un botón de opción, solamente admite una sola opción, ¿sí? Y en este caso la programación sería esta, donde también hay un input, que es este, y donde lo único que varía es el valor, value 1, value 2 o value 3. También se le puede poner value entre comillas M de masculino, F de femenino y en todo caso D de diverso. Se pueden poner valores también alfanuméricos. Lo que va a viajar es un solo valor de estos mismos radio buttons o radio. El type radio o radio button solamente admite un grupo con el mismo nombre. O sea que en este grupo sería el nombre sexo en los tres ítems, porque el campo que se envía se llama sexo, pero va a enviar o el valor 1, o el valor 2, o el valor 3, según se haya cliqueado. Bueno, este es el, eh, así se quedaría, digamos, en el formulario, ¿sí? Femenino, masculino, diverso. Bueno, dejamos masculino. Vecino de, y acá tenemos un combo, un combo o lista desplegable. Bueno, vamos a poner Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O Gran Buenos Aires, Gran Buenos Aires Norte, ¿sí? Acá solamente se admite también, al igual que en el caso del radio button se admite solamente una opción. En este caso el código sería, aquí está, el select. Empieza con un select, aquí, con un nombre, que le vamos a poner zona, y después las opciones. Las opciones son, cuando no hay nada, estamos con el botón inicial de seleccionar, y con el valor 1, ya tenemos Ciudad de Buenos Aires, con el valor 2, Gran Buenos Aires Norte, y valor 3, Gran Buenos Aires Oeste, y valor 4, Gran Buenos Aires Sur. Termina con un select, con la barra, ¿no es cierto?, con la barra antepuesta. Y, bueno, actividades habituales. Acá tenemos un checkbox, varios checkbox, ¿sí? Acá, a diferencia del radio button, en realidad en lugar de un redondelito es un cuadradito, en donde uno tiene que tildar, por ejemplo, esto, 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 puede tildar varios. No es como el radio button, solamente se puede tildar una sola opción, al igual que el, en este caso, en el select, en el combo. Pero, en este caso, nosotros podemos clickear varias opciones, ¿sí?, en el checkbox, que vamos a ver aquí, que también es un input. Acá está, type checkbox, input, en este caso, name, pasatiempos, y hay un array, acá es un array, o sea, el nombre está representado por un array de opciones, ¿sí? Y a nosotros nos interesa saber cuál de todos estos se cliqueó. Si se cliquearon todos o ninguno, y si se cliquearon algunos sí y otros no. Entonces nos va a llegar solamente los cliqueados. Entonces, si me llega, por ejemplo, pasatiempos, el elemento 6 de pasatiempos, yo ya el elemento 6 lo voy a incorporar como que es paseos al aire libre, ¿sí? Bueno, esto básicamente se utiliza normalmente, se utiliza para una relación de base de datos de varios a varios. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Este, bien, después tenemos este, que también es como un combo de opciones, pero es múltiple. ¿Qué significa? Es una lista desplegable múltiple, que ya está desplegada. O sea, que yo puedo marcar este, y con tecleo también puedo integrar este. ¿Sí? Entonces yo ya tecleé, o sea, seleccioné, mejor dicho, algo parecido al combo que vimos antes, pero en este caso con una funcionalidad similar a la de los checkbox, porque se puede chequear, se puede seleccionar más de un dato, ¿sí? Incluso se pueden seleccionar todos. Bueno, en este caso, el código, estaría por aquí, acá está. El código es similar al select, ¿sí? Pero con la aplicación, perdón, con la mención de que es múltiple. Y el size 4 significa qué ancho va a tener el tamaño, digamos, de selección. Porque generalmente para mayor comodidad se le pone un ancho. Se le puede poner, por ejemplo, 6, para que se vea todo. O simplemente lo dejamos mejor en 4, sí, en 4. Bueno, acá también tenemos un array vacío. ¿Qué significa vacío? El nombre se va a llenar con, digamos, lo que esté seleccionado. O sea, cava, gba norte, gba oeste, gba sur, interior y exterior, ¿sí? Entonces, esto se va a llenar, se va a completar el array de este nombre, del select. Por ser múltiple, se va a llenar con lo que nosotros tecleamos, ¿sí? Y aquí termina, así como empieza el select, se termina con una barra antepuesta. Bueno, el texto largo que vemos a continuación es un... Bueno, le llamamos texto largo como nombre también, ¿sí? Pero es un textarea. El textarea tiene la particularidad, que es distinto a los input y a los select que vimos recién, que así como empieza, también termina con una barra antepuesta. Bueno, el select también. El select también tiene la barra antepuesta que termina. En los inputs no tiene terminación. Por eso, cuando nosotros tenemos un input, generalmente lo terminamos con una barra antepuesta antes de terminar el input. Porque es el único elemento que se abre y se cierra al mismo tiempo, como un br. El br, ¿se acuerdan? Que sirve para cambiar de arreglón. No tiene principio y fin. Es simplemente la... Esa etiqueta y nada más. Bueno, en el input también. El input es una sola etiqueta y se termina... Suele terminarse con una barra antepuesta para decir, bueno, aquí terminó el input. Pero es solamente una indicación. Una indicación que si no está, no ofrece ninguna dificultad. Se puede terminar así directamente. ¿Sí? Bien. Eh... Bueno, el texto largo habíamos dicho que es un textarea. Que... Bueno, acá le ponemos la cantidad de extensión que voy a tener hacia... Horizontalmente. Y rows verticalmente. ¿Sí? Este... Bien. El... Para representar esto, sería este campo de texto que también podemos agrandarlo un poquito más. Agrandarlo. ¿Sí? A nuestro antojo. Y acá ponemos un texto que puede ser bastante largo. ¿Sí? Incluso puede ser más largo que la extensión. Cuando es muy largo, aparece una barra de desplazamiento acá al costado. Bien. Pasamos al otro. Usuario. Bueno, acá podemos poner cualquier cosa. Contraseña también cualquier cosa. ¿Sí? Y foto. Foto. Ahora vamos a ver cómo... Foto. Bueno, acá en este caso ponemos una imagen. No sé dónde tengo una imagen. Acá. Esta es una imagen. Ok. Bien. Usuario, contraseña y foto. Fíjense que el usuario es parecido al cuadro de texto que vimos al principio. ¿Sí? Es exactamente igual. Solo que... Bueno, acá dice usuario. O sea que ese campo de texto se usa para algún usuario. La contraseña es parecida, pero en lugar de desplegar lo que yo escribo, digamos que lo oculta. Lo oculta con puntitos. Y ahora vamos a ver por qué. Hay un Type Password. Y acá hay un Type File que, bueno, sirve para seleccionar archivos. Simplemente es un botón que me despliega un cuadro de diálogo donde yo elijo el archivo que voy a adjuntar. ¿Sí? Bueno, este es el formulario. Rápidamente lo hemos visualizado. Vamos a ver el código donde está el usuario. Acá está. Name Uso es un Type Text, igual que el de arriba. En el caso de la contraseña es un Type Password. ¿Sí? Acá ya cambia. Por eso es que se pusieron puntitos. Y en el Type File, que es otro tipo de archivo, que me muestra un botón para que se me despliegue una opción para elegir el archivo. ¿Sí? Un cuadro de diálogo para que pueda elegir un archivo. Y después tenemos un Type Hidden, Hidden, Hidden. Y el Type Hidden es una especie de cuadro de texto pero oculto, que no se muestra. Por eso Hidden quiere decir escondido. Es una especie de valor que yo le quiero dar, que puede ser alfabético o numérico. Puede ser un número de documento, puede ser algo que no quiero que se muestre, pero que sí está dentro del formulario porque es importante. Por ejemplo, el ID que identifica un registro en una base de datos. Bien, eso puede estar escondido o hidden. Y, bueno, simplemente el valor es lo que me dice cuál es el contenido de esa variable que el nombre es, en este caso, clave secreta. Pero que no se ve en el formulario porque está escondido. ¿Sí? Bueno, después tenemos el restablecer y el enviar. El restablecer, que se usa solamente para borrar todo lo que escribimos hasta ahora, lo borra, lo vuelve a cero. Y el enviar, que es un type submit. El primero es type reset, para resetear todo. Y el otro es type submit, para submitear. O sea, para enviar por el formulario todo lo que se ha escrito. ¿Dónde lo va a enviar? Donde está el form. Recuerden que acá nosotros tenemos un inicio de form. Acá está. No, el anterior. El anterior. Este. Bien, el método es post. Significa que va a ir todo escondido por posteo. ¿Sí? Porque puede ir por get. Por get se va a anotar dentro de la url. Y la action es que vaya localhost, pruebas, donde va a haber un archivo en donde me va a mostrar todo lo que se mandó. ¿Sí? Y acá arriba le puse un signo de preguntas. Lote igual 33, sector igual 55 y división igual 77. Esto en realidad es un agregado a la url donde está el action, donde va a ir depositado los datos. Pero ese agregado, a partir del signo de pregunta, en realidad va por get. O sea que va por post todo lo que es formulario, que es lo que llené recién. Y va a ir por get esta partecita que yo se la estoy poniendo directamente como si quisiera hacerlo a propósito. Digamos, ¿no? Yo estoy mandando a propósito otra información para que vean la diferencia entre el post y el get. Y el request. Que el request sería una unión de ambos. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez al formulario de ejemplo. Enviamos. Lo que se envía. Bien. Llega acá. Aquí vemos que acá dice lote 33, sector 55 y división 77. Esto fue por get. Entonces, si yo armo el request, en el request tengo el 33, el 55 y el 77 que figuran acá arriba. Y el resto es todo lo que envié antes. O sea, todo lo que setié. Fíjense. Estos on significan qué parte de los checkbox había tecleado. Que pude teclear o ninguno o todos. Pero chequeé algunos, no todos. Bueno. Que sería el pasatiempos. Sería el nombre de la variable. Con, bueno. El valor que fue tecleado. El 2, el 4, el 8, el 9, el 12. ¿Sí? Bueno. También puse en el texto de ejemplo. Puse mi nombre, Gustavo. Sexo 2. Que implicaba masculino. Zona 2. Que era Gran Buenos Aires Norte. Y después en zona amigos. O sea, ¿dónde tengo mis amigos? Tengo amigos en Gran Buenos Aires Norte. En Gran Buenos Aires Sur. Y en el exterior. ¿Sí? Por lo que dice acá. 0, 1 y 2. Son los campos que me vinieron. Y que me indican en dónde los tengo. ¿Sí? Que fue lo que tecleé en el select múltiple. En el combo múltiple. Donde en la lista desplegable se podía seleccionar varias opciones. Bueno. Después tenemos el texto largo. Que puse. Bueno. Cualquier cosa que se me ocurrió. Que es todo esto. ¿Sí? Puse un texto largo. Bueno. Después puse el usuario que elegí. El password que elegí. Que realmente no se podía ver. Pero ahora sí se ve. Acá sí se ve. Y el archivo que mandé. Que es esto. Bueno. Me muestra solamente el nombre del archivo. Pero en realidad. El archivo viajó. Y seguramente llegó al servidor. Y después se va a mostrar. ¿No? Se archiva en el servidor. Queda en el servidor. Después la clave secreta. Que era la. El type hidden. O escondido. El input escondido. Que es una especie de dato que no se muestra. Pero que está dentro del formulario. Y que viaja. Al igual que. Bueno. Acá tenemos. El 33. El 55. El 77. Que lo teníamos acá arriba. Bueno. Esto va por get. O sea. Esto entró por get. Lo que vimos hasta ahora. Había entrado por request. Que es. La mezcla del get y del post. Generalmente se usa el request. Cuando no sabemos si la información va a venir. O por post. O por get. Entonces se usa el request. Porque venga por donde venga. Lo vamos a. Poder capturar igual. En el caso del get. Le definimos que solamente lo capture. Por lo que viene por la url. O sea. Solamente esto. 33. 55. Y 37. Que tenemos acá arriba. Bueno. Lote 33. Sector 55. División 77. Todo lo que viene por la url. Si. O sea. Por la dirección. Donde está la barra de direcciones del navegador. Y el post. Es todo lo demás. Todo lo que enviamos. Y que. Obviamente. No es lo que fue por la url. O sea. Que. Acá no va a estar. Ni el 33. Ni el 55. Ni el 77. En ninguno de estos campos. Si. Este es el post. Posteo de post. Por eso. Cuando vimos el formulario. En el formulario decía. El método. Post. Post. Pero a su vez. En el action. Le mandamos algo por la url. Como que. Se lo pusimos. De prepo. Escondidas. Pero. Igual viajó. Viajó por la url. Y. De hecho. Está acá. Esto si. No se puede ocultar. O sea. Lo escondemos nosotros en el. En el action. Pero. Cuando va el formulario. Cuando se envía el formulario. Esto no se puede ocultar. Porque tiene que aparecer por acá. Entonces. Todo lo que viene por get. Bueno. Ya. Ya lo. Empiezan a saber. Todo lo que viene por get. Se muestra en la url. O sea. Se muestra acá arriba. Lo que viene por post. No se puede mostrar. O sea. No se muestra en ningún lado. Simplemente viaja. Con el formulario. Junto con el formulario. Y. Lo que viene por request. Es una mezcla de los dos. Tanto de lo que viene acá arriba. Si. Que es lo primero que se muestra. Y. Como lo que. Continúa. Hacia abajo. Que es el resto del formulario. Si. Bueno. Acá tenemos un id. El id lo puse. También. Hidden. Si. Debe ser un hidden. Que puse en el formulario. Puede ser que no lo. Acá está. Input. Type hidden. Name id. Generalmente. Los hidden son id. Id. Id de una base de datos. O sea. Lo que identifica un registro. Eh. De una base de datos. Pues bien. Eh. Esto es simplemente la parte introductoria. Como para refrescar un poco la memoria. De. Lo que ya deben haber. Visto en html. Y como viaja la información. A través de un formulario. Que bueno. Lo tenemos aquí. El formulario. Verán que tiene. Eh. Estilos. Asignados. Esos estilos. Son porque. Bueno. Arriba de todo. Se le definió. En el formulario. Estos estilos. Si. Si yo acá. Por ejemplo. Le pongo un puntito. Y lo guardo. No va a saber encontrar los estilos. Y por lo tanto. Me lo va a mostrar. De una manera. Diferente. Entonces. Si yo acá. Por ejemplo. Reflexo la información. Me va a aparecer. Esto sin estilos. Si. Así es como se vería. Normalmente. Sin estilos. Bueno. Es simplemente. Como para que sepan. Que. Obviamente. Se le puede anexar estilos. Y. Por si no lo recuerdan. También tenemos. Eh. Tenemos la posibilidad de. De. Incorporarle. Estilos. De tamaño. Color. Al formulario. Si. Pues bien. Bien. Y estos estilos. Si lo quieren analizar. Están. Acá. Table styles. Aquí les muestro los estilos. Lo vamos a repasar rápidamente. Para todos. O sea. Este es el selector universal. Para todos. Dos. Tres píxeles. Para todos lados. De padding. Padding. Significa. Eh. Entre. 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 Lo que está adelante. Atrás. Y arriba. Y abajo. Hay. Tres píxeles. De distancia. Si. De lo que haya. O sea. Puede ser un párrafo. Puede ser un. Un título. Puede ser una. División. Un span. Lo que sea. Un ancla. Todo va a tener. Tres píxeles. Por regla general. Después. Los TD. Son los que se usan. Para. Introducir datos. Dentro de una tabla. Y acá le decimos. Que sea. De dos píxeles. Sólido. Y color. Bueno. En este caso. Blanco. Eh. Color. Marrón. Para la letra. Y. Un padding. De cinco. O sea. Que no se acumula este. Simplemente. Especifica. Que en lugar de tres. Que sea cinco. Para el caso del TD. O sea. En el caso de las. De los datos. Que van dentro de una tabla. En la tabla. Le. Identificamos. Un. Border. Sólido. De. Eh. Bueno. Después un TR. En donde acá le digo. Que el. Child Even. O sea. El par. Va a ser de este color. Y el. Odd. El impar. Va a ser. Con este color. Por eso que. Cuando yo veo el formulario. Eh. Cuando hay varias cosas. Eh. Una tras de otra. El primero tiene un color blanco. Y el otro tiene un color medio gris. Si. Incluso cuando paso el mouse por arriba. Se cambia de color. Esto que significa. Que. Acá se lo. Se lo tengo que decir. En algún lado. Que cuando. Acá está. Con el over. Cuando pasa por encima. El color. Va a ser este. Por lo tanto. Le doy una tonalidad. Para ubicarme yo. Donde estoy con el mouse. Si. Y en el caso del TD. Aparte de lo. Eh. Aparte de este over. Le doy otro over. Diciéndole que. Va a haber una línea de dos píxeles. Punteada. Con este color. Que es una especie de. Naranja. Claro. Si. Si. Dotex significa punteada. Por lo tanto. Si. Me voy otra vez. Aquí. Bueno. Acá mucho no se nota. Porque. Más bien. Naranjado. Amarillento. Más bien. Amarillento. Pero. Si. En realidad. Eh. Fíjense que. Cuando mueve el mouse. Dentro del dato. Específico. Hay como una especie de línea amarilla. Amarilla. O. O. Naranja. Depende de como lo vean. Eh. Bueno. Eso es. El. Dote. O sea. Es una línea punteada. Si. Y. Bueno. Después hay un. Para los inputs. Select. Textarea. Le pongo un. Radius. De diez píxeles. O sea. Que lo redondeo. Un poquitito. Un padding de dos píxeles. Que. Bueno. Es lo mismo que había puesto en lo general. Ah. No. En general. Había tres píxeles. Bueno. Acabas dos píxeles. Y un background color de. Eh. Bueno. Esto es más bien un naranja. Un naranja claro. Si. Que sería. Eh. Por ejemplo. Este. Si. Casi un rosa. Naranja medio rosado. Bueno. Es lo que está aquí. Y es lo que está también en el textarea. Si. Este color que también está acá. En el select. Si. Que no es blanco blanco. Si no que tiene un color medio. Rosado. Rosado. Si. Bien. Eh. En el sub in el reset. Eh. También tenemos. Estas. Características. Con un color white. Un. 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 Font itálica. Y un background. Eh. Grisáceo. Después. Cuando está. En el submit over. Cambia a amarillo. Y con. Estas especificaciones de. Sombra. Acá le ponemos. Le agregamos una sombra. Si. También tenemos sombra. En las anclas. O sea. En los enlaces. Las anclas o enlaces. Van a tener una sombra. Y van a tener también un redondeado. Si. En el borde. Eh. Bueno. Todo esto ya supongo que lo saben. Porque por eso estamos solamente repasando. Y cuando está. Over. O sea. Cuando pasa el mouse por encima. Va a cambiar. Eh. También la sombra. También va a cambiar la orientación de la sombra. Por lo que veo. Si. Acá hay tres positivos. Y acá hay tres negativos. Eh. Y también va a cambiar. El. El. El box shadow. También va a tener sombra. Y. El background color. También cambia. El text shadow. Significa que el shadow va a estar en el texto. Y el box shadow. En la caja. Si. Bueno. Entonces tenemos. Shadow en el texto. Y shadow en la caja. A ver si lo podemos ver. El botón. Ahí está. Ven que se convierte en amarillo. Y que. Hay una sombra. Que cambia. De. De posición. Bueno. Esto es simplemente. Para que. Los que no recordaban algo de. Formulario. Para html. Como hay. Para. Este tipo de diálogos. Ya sea de texto largo. Eh. Selección. Múltiple. Si. Y. De. 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 Todo tipo. Por ejemplo. Seleccionar un archivo. Si. Y. Poner. Usuarios. Contraseñas. Si. Todo esto. Checkboxes. Si. Y. El botón de opciones. Simple. El. También. El selector. Simple. Que normalmente. Los combos. O. Selectores. Vienen así. Los selectores. Vienen simples. Si no se pone la palabra múltiple. Que lo convierte en este listado desplegable. Si. Y. Que. Lo convierte en múltiple. O sea. Que lo convierte en para que. Se pueda seleccionar más de un. Más de un ítem. Si. Y. El campo de texto. Y. Faltaba también. El campo de texto escondido. Que el hidden. El type hidden. Está escondido. Por lo tanto. Obviamente. Acá en el formulario no aparece. Bueno. Esto es. La primera parte. Como para. Una orientación general. Y. Para recordar. Todo lo que ya se. Supone que ya sabe. Que ya han visto. En. En el curso de HTML. Y en el curso de CSS. Y. Bueno. Los espero para el. Siguiente video. Gracias. Hasta pronto. Gracias por participar. Hasta luego.